Y fue tu voz una caliente empuñalada que me quemó en el adiós porque te amaba y en tu boca de azúcar quemada que fue para siempre mi sueño de amor Déjeme irnos juntos a través de ti Quiero ganarás por siempre mi mundo y el lento Solo quiero ser tu mujer y me pertenerás el dolor que sale mal, pero quererme igual Oigan mi general Ya se van a ofrecer las espadas vencidas de orgullo y poder Y será tu amor el esfuerzo más seguro Te quiero alzar mi corazón No me vencerán los vientos Porque sé que lo que salvará mi corazón Será tu amor Y llorar, y llorar No sirve de cada hora que te perdí Te quiero recuperar Ven y sálvame Ven y sálvame Despiértame Rescátame Y llame el sufrimiento Y llame el sufrimiento Y si un día te vas Nunca te vas a oír Porque cada uno me toca Que me vence en mí Porque soy parte de ti Porque soy parte de ti Y que no te vayas un febrero Detrás de mi corazón Detrás de aquella bandada Hasta hacha hacia el pinar Quiero ser también dueña del cielo Y un pinar Pero es preciso Que me enseñes Y volar Por el corazón me pedazo Por idiota Por creer que la vida Es un olor de rosa Cantando mi amante Paso las horas Juntando mi trozo Entre la sombra A ver ese aplauso A todos los juntos ¡Muy bueno! Fuerte un aplauso para Silvia Mirá ¡Gracias!